El punto de partida de la concentración fue la Plaza Uruguaya en nuestra capital y la marcha se extendió por varias calles del microcentro hasta la primera parada frente a la sede del Ministerio Público ubicado en Chile entre Rodríguez de Francia y Jejui. Después siguieron camino hasta el Panteón Nacional de los Héroes. Más de 2.000 personas aproximadamente se sumaron a esta movilización pacífica, entre ellos representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos y hasta gremios. También estuvieron presentes familiares de los campesinos fallecidos el 15 de junio pasado en Campos Morumbí y familiares de los que se encuentran privados de su libertad en el marco de esa causa. De hecho el reclamo principal de la manifestación fue la libertad para los campesinos presos. La libertad de nuestro compañero, que nosotros creemos que injustamente está preso, la libertad y la desafectación de Marín Acué al favor de los campesinos. Acuera hoy hubiera un pedazo de tierra, un ajeno y caicuaco, situación que va a haber. Entonces hubiera un pedido concreto y el resarcimiento para los familiares de la víctima porque hoy viuda con extrema pobreza, hay que tener realmente un apoyo del Estado. El político liberal Domingo Laíno, el ex canciller Jorge Lara Castro, el País Oliva, entre otros, también acompañaron la movilización que concluyó con un festival con músicos como Ricardo Flecha frente al Panteón.